Vamos a iniciar un proyecto de mejoramiento en la ciclobanda Milán y a través del diagnóstico hemos hallado que tenemos tres principales retos. Primero, responder a las condiciones de seguridad para los ciclistas y peatones en las intersecciones. Segundo, hacer un mejoramiento del diseño geométrico de nuestro trazado para así evitar conflictos con los diferentes actores en los puntos donde tenemos un zigzag. Y tercero, responder a las dinámicas actuales de los usuarios. Vemos que tenemos contraflujos y así nuestra ciclobanda de Milán podrá ser bidireccional. Es importante aclarar que los vehículos seguirán teniendo su carril y no afectarán sus condiciones. Lo que vamos a hacer es mejorar las condiciones para peatones y ciclistas.